Hola, soy tu amigo Rodrigo Flores. Me da mucho gusto nos encontremos nuevamente en el Jardín del Edén. El invierno llegó y anunció su inicio en México este miércoles 21 de diciembre de 2022 a las 15.47 horas con el solsticio de invierno, el día más corto y la noche más larga del año, acontecimiento que es interpretado entre los pueblos originarios de México como símbolo de renacimiento y renovación. Recibe una afectuosa bienvenida a este episodio especial y reconozcamos aspectos importantes sobre este fenómeno astronómico y su valor para todos los seres vivos y nuestra cultura en México. Iniciamos. Las estaciones están marcadas por el movimiento de la Tierra con respecto al sol y el ángulo de rotación del planeta sobre su propio eje. Son cuatro las fechas que marcan el inicio de las estaciones del año. Una de ellas es el solsticio de invierno. En el hemisferio norte, dicho evento ocurre cuando el sol se detiene radiando sobre el trópico de Capricornio, alcanzando su máxima declinación austral con respecto al ecuador celeste, por lo que el astro rey alcanza una menor altura en el horizonte. Esto provoca que tengamos menos horas de luz solar y que desciendan las temperaturas. Este interesante fenómeno llamó la atención de nuestros ancestros Olmecas, Toltecas, Zapotecas, Mayas y Mexicas, Meticulosos observadores del cielo y del movimiento de los astros, para quienes el desplazamiento de los cuerpos celestes se relacionaba a gran parte de su forma de interpretar la realidad, la cual se basaba en el conocimiento astronómico, es decir, la sabiduría de las cosas del cielo. Estudiar las estrellas, incluido el sol, jugó un papel fundamental para definir los principales rasgos culturales de sus civilizaciones y en el desarrollo de herramientas precisas para establecer patrones de organización espacial y temporal, utilizados en la agricultura, la arquitectura o en el diseño de las urbes orientadas hacia los eventos celestes en los horizontes. Los matemáticos y astrónomos en las comunidades del México prehispánico realizaron complejos análisis del manto estelar, registrando el desplazamiento del sol por el firmamento, identificando que a partir de lo que hoy llamamos solsticio de verano, momento en el que el sol se posa en la cúspide de la bóveda celeste como una majestuosa águila, el punto más alto de nuestra estrella solar recorría el cielo desplazándose poco a poco hacia el sur y más bajo en el horizonte, hasta que en la veintena de Panquetzalistli, ocurrida entre el 20 y 23 de diciembre, el astro solar detenía su trayectoria. Detenía su vuelo, en su posición más al sur, a la izquierda, mostrándose más pequeño y por menos tiempo en comparación con su presencia en otros momentos del año. Este suceso astronómico estaba marcado en sus calendarios agrícolas, comerciales y religiosos, y relatado en el mito del viaje del feroz dios solar Tonatiuh al Mictlán, lugar de los muertos, y su renacimiento en la manifestación de la deidad Huitzilopochtli. Huitzilopochtli, Huitzilín, colibrí y Opochtli, lado izquierdo, por su traducción del náhuatl, es una evocación de la ubicación y apariencia del sol en el firmamento invernal. La figura del colibrí del lado izquierdo se fortalece al tomarse como metáfora de las cualidades de nuestro corazón, ya que además de la localización de dicho órgano en nuestro cuerpo, este símbolo también concibe que el colibrí, el sol y nuestro corazón poseen la capacidad de volar hacia los seis rumbos del universo, y portan la fuerza y voluntad que dictan hacia qué dirección llevan su destino. Huitzilopochtli, en el solsticio de invierno, representa al sol renacido, que pese a ser pequeño, es resoluto en crecer día con día hasta convertirse en un gran águila radiante. Es el guerrero incansable en constante cumplimiento del trabajo que le corresponde. Se eleva, da flores, frutos y alimenta a las semillas. El nacimiento de Huitzilopochtli es celebrado en todo su esplendor durante las ceremonias del solsticio de invierno, fiestas que se vivían por la noche y el día en todas las casas, entre el 21 y 25 de diciembre, por la dicha causada al iniciar nuevamente el ascenso hacia el norte del sol colibrí renacido, y así reiniciar el ciclo solar. En estas convivencias se obsequiaba a los invitados suculentas comidas y estatuillas o ídolos pequeños hechos de maíz azul, tostado y molido, mezclado con miel negra de maguey. En conclusión, la celebración al nuevo sol y la mitología que la revestía fue de gran importancia para la identidad y la consolidación de los pueblos originarios de México. Huitzilopochtli, el colibrí del lado izquierdo, es la conceptualización de la capacidad de decisión y de la determinación de un individuo o de un pueblo. Los ritos, ceremonias y fiestas alrededor del solsticio de invierno es una tradición de alto valor espiritual que comparten comunidades por todo el mundo, contemplando en el ciclo del sol la transformación constante, regeneración, devenir de la vida y la oportunidad para celebrarla. Amigas y amigos, hemos llegado al final de este episodio especial. Antes de decir hasta pronto, reciban de parte de su servidor y toda la comunidad en el Jardín del Edén los deseos de salud, alegría y felices fiestas. La pandemia continúa. ¡Sigamos cuidándonos! ¡Sigamos cuidándonos!